que tal queridos amigos de youtube cómo están bueno el día de hoy vamos a hacer una complacencia a una querida alumna muy muy querida y que le debo plata por cierto bueno no le debo plata más bien ella me sobornó pero entonces no es un soborno es más bien un patrocinio pero bueno se cruzan las palabras pero no importa hoy vamos a estar trabajando en el canal una de las canciones que seguramente les va a llenar de muchos recuerdos a las personas que ya sean mayores de 35 vamos a ponerlo ahí de 35 porque es uno de los temas más emblemáticos de una de las comiquitas nochenteras que muchas personas crecieron con ese tema que se llama candy 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 es un anime hecho por toy animation hace aproximadamente unos 40 50 años aproximadamente y es un tema que bueno fue una comiquita que fue muy famosa aquí en venezuela muchos niños de ese tiempo crecieron con ese tema y bueno yo tengo una alumna que una joven alumna que se llama nina narváez yo le doy clase a ella por skype y ella me hizo un patrocinio que ella dice que es soborno pero elegantemente vamos a llamarlo un patrocinio para que yo hiciera este tema en un cover y si no lo han visto pues ahí se los dejo el enlace para que vayan a ver el cover de que yo hice tocando este tema de candy candy en el 4 lo hice con un 4 acompañante y un con un 4 que hace la melodía y bueno por supuesto que dentro de ese soborno también está la clase porque o sea yo no puedo pretender hacer un cover y dejarla así sin la clase porque por supuesto que tiene que tener la clase para podérselo aprender y por supuesto seguramente hay muchas personas que también habrán quedado con las ganas de aprender a tocar este tema tan bonito que es bien bonito si la música japonesa siempre tiene esa cuestión como que le llega mucho a uno al al corazón le llega mucho de un directo al al sentimiento no entonces bueno si tú quieres patrocinar algún vídeo entonces puedes contactarte conmigo a través de los correos que están allá abajo en la descripción del vídeo para que yo te haga un vídeo especialmente para ti en este caso mi alumna nina me hizo un patrocinio para hacer estos dos vídeos que son el de el cover de candy y ahora este que es la clase de candy en otro vídeo por ahí pero se para otro bien lo vamos a hablar en otro vídeo pero bueno vamos a comenzar entonces con esta clase de candy candy por supuesto que vamos a estar hablando algunas cositas importantes en este tema así que voy a pedirles a los que están un poquitico perdidos que esta va a ser una clase de 4 solista ok vamos a necesitar algunos temitas número uno si no sabes manejar algunos acordes entonces te voy a dejar la serie de acordes que está aquí vamos a estar utilizando unos acordes sexta unos acordes séptima y unos acordes menores también porque el cándigo está en la mayor y utiliza los acordes de la mayor la re y mi séptima y también usa su relativo menor es el fa sostenido menor usa el do sostenido y también usa el cuarta la cuarta de si de fa sostenido que si menor que utilice esos acordes y sobre eso es lo que vamos a estar utilizando las notas porque están básicamente ahí mismo están rondeando rondando estos acordes ok también necesito que si alguna vez no has visto la clase de un teo de los ejercicios de punteo vayas a verla porque vamos a estar utilizando uno que otro punteo que aparece ahí ok y esta clase por supuesto pertenece a la serie de 4 solista de acuerdo es una serie que ya tenemos algunos que otro tema de 4 solista así que te la voy a dejar por aquí para que si quieres puedes ir a ver los demás temas que también están en 4 solista muy bien entonces no nos vamos a enrollar más vamos a hacer un close up aquí a mis dos manos para que puedan ver a detalle qué es lo que vamos a hacer muy bien muchachos ya estamos aquí en close up de nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda muy bien lo primero que vamos a notar es que el candy candy no está en la mayor como tal sino que está en la bemol pero seguramente algunos se fijaron en el cover que yo estaba utilizando posiciones de la y es que yo lo puedo tocar aquí en la es verdad pero no me va a sonar tal cual la pieza es así que lo que yo voy a hacer y es un pequeño artilugio es que voy a afinar el 4 en vez de la re fa sostenido si lo voy a afinar en la bemol re bemol fa natural y si bemol ya vuelvo listo ya volví aquí tenemos el 4 afinado medio tono hacia atrás la afinación es la bemol re bemol fa natural o si bemol también lo pueden ver como sol sostenido do sostenido fa natural o la sostenido afinación un poco antigua tal vez pero en esta afinación si sale en el tono correcto muy bien vamos a comenzar entonces la primera postura es un acorde de la sexta que es este que está acá y el punteo va a ser un poquitico un poquitico difícil porque fíjate arranca en la tercera cuerda luego cuarta cuerda y luego tres y luego hace la segunda cuerda y otra vez la cuarta y hace ese juego dos veces para que lo vea más fácil lo voy a hacer con el pulgar ok esa es la primera partecita y le hacemos uno más de acá del mi ok eso es todo cuando lo hagan rápido les va a sonar la primera melodía ok lo que viene ahora es una escala descendente de la de la agudo que está en el tercer traste de la segunda cuerda luego sol sostenido el segundo traste fa sostenido al aire mi segundo traste la tercera re al aire y aquí vamos a hacer un salto a la cuerda si que está en el segundo traste el do al aire y luego el la y también yo lo que hago es que coloco estos dos dedos aquí para tener ya lista la posición que viene ok sería así también lo puedes hacer con la cuerda al aire ok cualquiera de las dos funciona juntando muy bien otra vez un poquito más rápido muy bien lo que viene es cambur pin nos venimos rapidito al traste número 7 en la segunda cuerda y la tocamos luego hacemos una posición de mi séptima la arpegiamos hacia abajo lo más rápido posible y vamos a hacer un trino en el tercer dedo y en nuestras dos notas fíjense que el trino se hace punteando una sola cuerda y este es el dedo el que hace el efecto ok entonces hacemos ok no nos quedamos tanto tiempo ahí y luego hacemos este la que está aquí en el séptimo traste de la tercera cuerda y hacemos nuestro la mayor completo sería mucho más lento muy bien esa es la introducción vamos ahora a la melodía principal la melodía principal es esto mi Música Muy bien, y ahí ya se da una modulación Entonces, como se pueden haber dado cuenta Estamos utilizando más que todo La posición de la, la posición de re Y la posición de mi séptima Y estamos jugando con las notas que aparecen ahí, ok La primera frase Facilito, arrancamos con el do que está aquí abajo Luego, el re que está aquí al aire Inmediatamente coloco el mi Pero fíjense que cuando toco el mi Lo acompaño con la cuerda 1, 3 y 4 Ok Ok Luego, fa al aire Re al aire, quito el dedo Y vuelvo al mi Pero acompañado con las dos Ok, respetando el ritmo Muy bien Esa parte es bastante sencilla Ahora viene la escalita descendente Vamos a hacer esto Mi, la Arpegiamos el la Y luego hacemos la escala sencilla Sol, fa, mi Y cuando hacemos el re Tocamos Igual Primera, tercera y cuarta Eso es todo Tocamos hasta ahí Muy bien Sencillito Ahora, lo que viene Pueden ver que aquí se dibuja un mi séptima Pero le falta esta notita Sería Si, do, re, re Todo esto va en la primera cuerda Si, do, re, re Luego el mi que va acá Mi Luego el si que está aquí en la cuarta Si, re Me devuelvo el re que está aquí abajo Luego mi, re Ok Mi aquí en la tercera Re aquí en la primera Devuelvo Se pueden fijar que todas las notas están aquí en el acorde Muy bien Ahora si hacemos el mi séptimo completo Y ahora la escala va desde el sol séptimo Desde el sol sostenido Ahora hacemos Fa al aire Segunda cuerda Mi Segundo traste Re al aire Y ahora Como la escala se acaba en este do Entonces no hace falta tocar esta Sino que solamente tocamos cuarta y primera Ok Esa segunda parte sería Ok Vamos con toda esa parte La segunda partecita arranca muy parecida Ok Arranca muy parecida como pueden ver Pero esta vez hace Do 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 Re Mi Esta vez el do lo vamos a tocar aquí Con esta notica Acompañado con la cuarta y primera Tocamos la cuerda re Y luego Pisamos en la sexta Pero como estamos tocando Así Sin la tercera Sin la segunda cuerda Solo las primeras Ok Y luego hacemos la escala partiendo del mi Terminamos aquí Y nos vamos a la primera cuerda Si 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 Do Re Vamos a hacerlo hasta ahí Luego aquí es exactamente lo mismo Pero en mi séptima Hacemos la escala descendente desde el mi Mi Hacemos el sol Quitamos Fa Mi aquí Re que está aquí abajo Y luego en el do 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 re mi Tenemos que hacer esa escala Do 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 Re al aire Mi Ok 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 Entonces vamos a hacer esta segunda parte Muy bien Vamos a juntarlo en las dos Dos Y Escala Dos Tres Y segunda Eso es Muy bien Pueden ver que no nos movimos de aquí No nos movimos de los primeros tres trastes Ahora si viene una subidita Muy bien Agarramos el re al aire Re 6 Lo arpegiamos Facilito Ok Hacia abajo Y tocamos dos veces la cuerda fa al aire Y tocamos esta melodía Fa, 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 sol, la Segundo traste y tercero traste Luego hacemos nuestro mi séptima Pero con esta posición Porque vamos a hacer una melodía aquí arriba Luego hacemos la Que está aquí En el tercer traste Luego el si que está en el quinto traste Hacemos el mi otra vez Y quedamos en un la Pero fíjate que este la Estoy haciendo una media barra aquí En el segundo traste Y el la con el segundo ded Sería Para que lo entiendan Ahora correctamente sería así Muy bien Vamos a tocar toda esa partecita 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Muy bien Vamos a juntarle la introducción 1, 2, 3, 4, y 3, y 1, 2, y 1, 2, 3, y Ahora, al aire Mi séptima Muy bien Esa es la primera parte Ahora vamos a hacer la modulación 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ok, entonces, la modulación hace un acorde de do sostenido séptima Háganme este que tiene la primera cuerda libre Ok, la posición, simplemente el punteo Ahora aquí viene, esta posición es un poquito fastidiosa Fíjate, es un acorde de fa sostenido menor Pero tenemos que colocar el primer dedo en la media barra Porque esta nota va a sonar, esta Fíjate, el arpegio Sería cuarta, primera, tercera, segunda Y ahí sí caemos en el A Ok, entonces Esa es la melodía Del A te devuelves al sol sostenido Y caes en el fa que está en la tercera cuerda Y ahora caemos en do sostenido séptima Pero con esta posición Para poder hacer esta melodía Y lo hacemos con todas las cuerdas Y aquí yo le hago un pequeño acompañamiento Y aquí lo hago rasgue a punteo Fíjate, en el do sostenido Tres golpes Uno acá Tercer traste Sexto traste Me devuelvo Caigo acá Y caigo en fa sostenido Y hago este movimiento Traemos ahí otra vez Una vez más lentico Aquí se repite exactamente igual Es decir, son dos veces este mismo movimiento Otra vez Algunos se dieron cuenta seguramente de este trino que yo hago aquí Este trino lo podrían hacer si dominan muy bien la posición Porque esta posición es un poquito fastidiosa Porque tienen que tener el dedo bien Para poder hacer este trino ¿Ok? Y ahora viene la parte más famosa Esta es la parte más aguda que vamos a utilizar en el cuatro Este es un si menor séptima Que está en el traste número ocho Sería una posición como esta Pero como a mí me gusta usar la posición del pulgar Sería así Este es el traste ocho Traste nueve Traste diez Y el pulgar va en el nueve Entonces hace la melodía Yo le hago ese movimiento para que tenga un poquito más de ritmo Ahora hacemos fa sostenido menor sexta Con el mismo dinámico La misma dinámica Lentico para que vean el movimiento Y ahora aquí viene un movimiento bastante complejo Do sostenido séptimo en segunda posición Tres veces Ahora hacemos melodía aquí en el do sostenido de primera posición Pero con este dedito Quitamos Y nos devolvemos al fa sostenido Que está aquí en el traste siete Sería Y aquí le hice una pequeñita modulación Le hice un séptima Para que sea un fa sostenido Y repetimos Y la segunda vez Caemos en fa sostenido normal Vamos a hacer esa parte completa Otra vez Traste ocho Fa sostenido Parte difícil Fa sostenido siete Si menor Fa sostenido seis Do sostenido Y aquí Vamos a hacer esto Tocamos el la con el la al aire Y rapidito Y rapidito subimos al mi Ok Y a partir de aquí Hacemos la introducción Que ya sabemos cual es Y se acaba todo Eso es Kani Kani muchachos Vamos a tocarlo todo Tres Tres Y Y Y Dos, tres Y Y Si menor Perfecto, si seguiste los pasos, como te los dije, ya deberías estar tocando Candy Candy Listo muchachos, con eso terminamos esta clase de este bonito tema como lo es Candy Candy de Takeo Watanabe Muy bien muchachos, entonces los dejo con este video Recuerda suscribirte al canal, recuerda apoyarme con un gran like Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales Y por supuesto apoyarme con un comentario Compartirlo es súper importante para ayudarme a llegarle a muchísimas más personas Y si por supuesto, si este tema fue de tu infancia Pues compártelo con alguna persona que conoces Que ya sea que lo haya visto o que de repente quiera ver cómo se toque con el 4 venezolano ¿De acuerdo? Muy bien, entonces listo muchachos, nos veremos en un próximo video